Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, vuelve los domingos de salvaje al canal Y bueno, vamos a darle un poquito de cañita, ¿vale? Esta última expansión, la verdad que ha hecho que el formato salvaje se mueva bastante Y pues bueno, muchas misiones del formato estándar La verdad que se han integrado muy bien en Wild y son bastante fuertes Como es el caso, por ejemplo, de la misión de Guerrero Que en estándar, pues bueno, es una misión que se puede jugar, está bien, tal Pero tampoco es de lo más fuerte Sin embargo, en el formato salvaje es bastante OP, ¿vale? No es igual de lo más OP Probablemente, bueno, es el brujo lo que esté más OP en Wild Pero esto le toma bastante... O sea, le sigue bastante de cerca, ¿vale? Este macete de aquí de piratillas Es un mazo que, bueno, se ha quedado de internet De un jugador que se hizo un top 300 de leyenda el día 4, si mal no recuerdo Con esta misma lista, ¿vale? Hay listas más económicas Sin Rokara, sin Leroy Pero bueno, me ha parecido una lista bastante... Bastante bien optimizada Está bastante chula Y bueno, la misión está broken Porque, bueno, tienes muchos piratas del formato salvaje Que aceleran muchísimo el early Y la salida es bastante ridícula Y aparte, lo que hace también que sea muy buena la misión en Wild Es que en el momento en el que completas la primera fase de la misión Te robas un arma Y como solo llevas el anclar Que es un arma buenísima Pues lo que haces es gastar piratas en early Pero como te robas siempre el anclar Pues no tienes luego ese déficit de cartas en la mano, ¿no? Sigues pudiendo tirar piratas, piratas, piratas Y, digamos, como que no se te acaban los recursos, ¿no? En ningún momento Así que nada, vamos a echar unas partidas, gente Para que veáis en acción Ya digo, en HS Replay vais a encontrar listas más económicas, ¿vale? O sea, digamos que Cartas como, por ejemplo, Rokara o Leroy No son imprescindibles como tal Pero, pues hombre Leroy, pues muchas veces está ayudada a finalizar partidas Rokara a meter presión Anclar, por ejemplo, también es muy bueno Entonces, pues bueno Dejadme también vuestra Vuestra opinión de este tipo de contenido De Wild, ¿vale? Dejadme feedback Un poquito pues para yo saber Si os mola este tipo de contenido Porque hacía bastante que no lo traía Pero me ha parecido interesante, ¿no? Que haya misiones, por ejemplo Que en estándar Pues tampoco estén muy así, ¿no? Que tampoco O sea, que estén bien Pero que tampoco estén rotas Y que en el formato salvaje Pues sí que Sí que estén bastante Bastante gopes, ¿no? Vale Eh... Nos podemos quedar el contramaestre Nos podemos quedar la marinera Incluso Nos podemos quedar toda la mano Excepto esto Aunque esto para controlar mesa No está mal Este coste dos Esto luego ya En cuanto robemos el arma Con la recompensa Costará menos Entonces en ese sentido No está mal Bien, nos quedamos todo esto Mismamente Si es un chamán así No sé si será No sé Es que en wild En wild sí que Puedes encontrarte cualquier cosa Vale, vamos con esto Y nada Haremos doble coste 1 Y listo Doble coste 1 Y después podemos Un poquito pues Completar La primera parte Ah, se completa muy fácil Muy, muy fácil Podríamos hasta jugarle esto Y ya un poquito pues Hacerla de así Vamos atacando A la vuelta Podría hacer esto Y arma ya En caso de que quiera hacer Sí, supongo que sí, ¿no? Aunque no aproveche Las cargas de esto Digamos, como que sigue siendo Un mazo buenísimo A early Pero luego también Como le has dado La condición de victoria A late game De la misión Pues no se queda Sin fuelle O sea Sigue siendo Un buen mazo A late game Hostias Tenemos el cañón Por aquí No está mal, ¿eh? Nah Vamos a jugar el cañón A la cara En serio Pues hombre No era lo que quería Sinceramente No era lo que quería Pero bueno Esperaba que pegase A alguno de los dos bichos Pero bueno Vale Podemos jugar esto Mismamente Vamos a hacer esto Y luego ya a la vuelta Jugar esto y esto Vale El devorador Lo llevaba a la lista Original Bueno Si os encontráis Bastantes mazos de mago Está bien Supongo que este señor El creador de la lista Pues vería bastante a mago Pero está bien Por ejemplo En wild Que está Está el El bloque Pues Quitarte un bloque Con un mazo agresivo Es muy bueno Es curioso Porque Casi parece La misma lista De estándar Bastante curioso A ver Podemos ya Empezar a robar Piratas En lugar de darle Si no Si es que No me voy a quedar Sin fuelle nunca Tío No me voy a quedar Sin fuelle nunca O sea Antes Pierdo por 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 presión De él Por su parte O algo Que me hace Alguna play Así Bastante tocha Nada Ya En Enseguida Vamos a poder No sé Si el El totem Si lo mato No es muy relevante La verdad No creo Si O sea Rocara La vamos a poder Yo creo que vamos a poder Darle uso El como va En la misión Le queda Todavía Le queda Bastante Pero no sé Si este tío Llevará cartas De salvaje Como tal O simplemente Se ha metido Con un mazo De standard No tengo ni idea Hay mucha gente Que hace eso No entiendo La gente Que se mete Con un mazo Exactamente De standard A wild Partes Con mucha Desventaja Muchísima Pero Muchísima Vamos a jugar Vamos a jugar Ambos Así que Nos queda No No podríamos jugar Rocara Este turno Así que Vale Pues supongo Que jugamos Esto Jugamos Esto De los piratas Y no sé Si No lo matamos No No lo matamos O si 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 Lo matamos Si Si Lo matamos O sea que me quedaba one off Pero si Mira Rocara No ha sido muy útil Pero a ver Es que Al final Date cuenta Que Lo Lo muy Muy bueno De 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 esta misión En salvaje Es que Te filtras el arma Tío Es que Filtrarte el arma Específicamente Es algo brutal Porque sigue robando Piratas Tío Entonces Está muy Muy OP En ese sentido La primera fase Ya solo por la primera fase De la misión Ya renta Si no tienes el arma Si que Vas a notar Que Que no está tan OP Igual esto Porque el arma Es que es lo que hace Que no te quedes sin fuelle En ningún momento Es Es muy buena El arma es muy buena Entonces Pues bueno Supongo que será un mirror Esto No lo sé Si es un mirror Vale Uff Pues Hombre Con la salida Que ha tenido aquí El colega Lo vamos a tener Jodido Lo vamos a tener Bastante jodido La verdad Con la salida Que ha tenido aquí Nuestro amigo Porque ha tenido Una salida Mucho mejor Que la nuestra Y Y Y lo vamos a tener Muy complicado No me hace Value Trades No me hace Value Trades Un poco Un poco loco ¿No? Vale Le puedo jugar el arma Me cuesta Uno Cosa que está Bastante bien Es un poco loco Lo que ha hecho A ver A ver Me puede luego ganar La carrera de daño Perfectamente Pero Uff No sé Podía haberme Perfectamente Hecho Value Trades Igual me hacía Más daño No sé Bueno Él sabrá Vale ¿Qué es lo mejor aquí? Podemos completar Segunda fase Hostia Esto está muy bien También Pasa que con esto No llego a completar Salvo que Tendría que Topdekear Un pirata De uno A ver Yo creo que Hacer esto Y esto Es lo suficientemente Bueno Yo creo Que sí A ver A dónde van Los tiros A cabeza Pues hombre No era igual Lo que he buscado Ah Dale Aquí Y sí A la vuelta Probablemente Queremos hacer Ya esto Esto O incluso Esto Esto Para que caiga Esto también De free Es que Está Está solo Yendo a cabeza Y Mira Esto Y esto Es muy bueno También Si Pasa Es que No pegues Aquí Vale Perfecto No pegues Aquí Perfecto Vale No sé Se ha marcado Una Ah Que ahora Me limpias La mesa Así Anda Vale Entiendo Hostias Que random Tío Vale Tenemos Rokara Ya No sé Si me podrá Matar Estando A 16 Leroy Más El arma Esa No es suficiente Respeta El código De los piratas Se mueren Ah no No sé No se muere Se queda One off Vale Vale Me dan a este pavo Y vamos O sea No entendería nada Vamos No entendería nada Vale No sé Igual tenía en su En su cabeza Limpiarme con el arma Como lo ha hecho Al final Pero es que vamos Lo de no tradear En los turnos iniciales Pudiendo haber hecho Algún value trade Ahí No lo he llegado A entender muy bien Pero bueno Al final Haciéndonos Con la mesa Después Le hemos ganado Bastante En la carrera De daño Su lista Llevaba el arma Esa de 4 No sé yo Cuán bueno Es eso Porque al final Lo que quiere robarte Siempre Es el arma De 3 Mira Por ejemplo Esto no lo queremos Esto no lo queremos Porque ya te la robas Con la misión Entonces Pues no quieres No quieres tenerla ¿No? Pero bueno Vale Brujo Supongo que Pues bueno Será de lo más OP ¿No? En serio Justo nos robamos parches Hostias tío Estamos teniendo Una mala suerte En esta partida Si ganamos esta Con la mala suerte Que estamos teniendo La verdad Que ni tan mal Nos robamos esto Nos robamos parches O sea que no queremos Nunca Es que Esto en Wild Está roto Porque la cristalizadora Prácticamente Te está completando Una Una parte De la misión entera O sea No tiene sentido O sea Esto por ejemplo Existiendo ese mazo Esta carta No tiene ningún sentido Ningún sentido Esta carta La tienen que Probablemente Que cambiar Yo ya lo comenté Que tienes que hacer Nerfeos específicos Para este formato Si no Si no Va a ser un formato Que se vaya a la mierda Completamente O sea que no No vas a poder Hacer nada O sea No vas a poder Hacer nada No O sea que no vas a poder Vamos Se te va a ir de las manos Completamente ¿No? Se te va a ir El tema De las manos Tío Esto Esto Existiendo la misión Tienes que cambiar El diseño Probablemente Pues que sea una carta Que por uno de mana Que te de tres de chapa O algo así Y que no te dañe Porque No puede ser que esto Prácticamente Te complete Una parte de la misión Una carta de coste uno Es que No tiene ningún sentido Es que es turno cuatro Y prácticamente Tiene Tanshin Y es Y es lo normal O sea Es Lo normal Lo normal Lo normal Entonces Pues hombre Como que es un poco Ridículo De los piratas Vamos a jugar esto Nuevamente Si ya te digo Que esto va a ser Prácticamente imposible Si igual tenemos Una salida Un poco Mejor ¿Qué va a hacer Defile? No la puede jugar ahora Pero Sí Con una mano Un poquito más decente Sí que hubiésemos podido Pero Hemos robado esto De inicio Parches Esto hay que matárselo Si no Esto hay que matárselo Si no le matamos ahora Eso hay que matárselo La movida es que Se podrá Curar bastante Incluso igual Me estoy muerto ahora Vete tú a saber Es que O sea Fijaos Lo ridículo Lo ridículo Que son las cristalizadoras Es que es de locos Nada Pues GG GG Creo que no hay ningún pirata Así con cargar Que me pueda valer ¿No? Básicamente No Diría que no Vamos Diría que no Por lo tanto GG Bueno A ver La sensación que he tenido Es que si Llegamos igual a robar Un poquito mejor Pues igual pudiésemos Haber hecho algo más Pero bueno Este es el mazo más fuerte De Wild O uno de los más fuertes Esto Esa carta No tiene sentido Esa carta No tiene sentido Ya 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 lo comenté En el vídeo de los nerfs Hace tiempo Muchos me comentasteis Que Había Pues nerfeos Orientados a Wild ¿Vale? Pero es que Mi respuesta Para la gran mayoría De gente Fue que Tú tienes que Nerfear Específicamente Cartas de ese Formato O sea Tú no puedes Hacer un nerfeo Pensando en Estándar y en Salvaje a la vez No, no, no Es que tú tienes que Balancear Por un lado El formato Estándar Y por otro lado El formato Salvaje Si quieres que El formato Salvaje No se vuelva No se vuelva un Completo Vertedero Que Que se O sea Que se vuelva Algo Totalmente Ridículo Y que Y que sea Algo Totalmente Desbalanceado ¿Sabes? Tienes que Balancear Por una Joder Otra vez Del puto Anclar Tienes que Balancear Por una Parte El formato Estándar Y por otra Parte El formato Salvaje No hay más No hay más Tienes que Hacer eso Entonces Pues ya Está Eso es lo que Tienes que Hacer Tirao la moneda Por si es un Contrahechizo Obviamente Si es un Contrahechizo Me peta la misión Aquí pues Lo que es La hostia Es el 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 devorador Esa es la hostia Ahí Aquí en este matchup Entonces es eso La cristalizadora Existiendo la misión En el formato Salvaje No puedes Hacer lo que Hace No puede Hacer lo que Hace Tendrá que Ser una Carta Que la Tendrás que Cambiar Y Pues probablemente Tenga que Hacer algo Muy diferente ¿Vale? Pues eso Que te De Que te De 3 de Chapa Y que no te Dañe en ningún Momento ¿Sabes? Es una carta Totalmente distinta A lo que hace Ahora Porque Que te haga 5 daños Vamos Es que Automáticamente Estás completando La misión Pues eso En turno 4 Prácticamente La tenía Completada O sea Muy Absurdo ¿Vale? Podríamos Jugar esto Lo que no sé Es Si va a ser Un copiar O algo Eso Eso es lo que No sé Será un copiar No Le puedo Matar Esto Pero puede Que sea Un duplicar Por lo Tanto Es que Necesito El devorador ¿Verdad? Necesito el devorador En este matchup Tío Si no Game over Eso Eso va a ser Un duplicar Eso va a ser Un duplicar Fijo 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 Si no tenemos El devorador Pues estamos Jodidos La verdad La verdad Que si Estamos bien Jodidos Si porque Luego me mete A tempo Los 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 5 5 Si estoy Fuera O puede Que sea El de 3 De Daño Es que No lo sé Es Complicar Casi Bueno Ese es el De daño Vale Pues nada Pinta feo Bueno Que le vamos a hacer En este Matchup Si Supongo que En el Mulligan Buscas A tope Buscas A tope Esa Carta El Tenerla O no Tenerla Pues marca La diferencia Bastante Vale Vamos a ver Esto Y vamos A jugar Esto A ver Si hay Suerte Y pega Los dos Aquí Es que No puedo Comer 5 Daños Era de Esperar Que 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 Pegase Los dos Pues nada Es eso O sea Necesitas Esa Carta Es que Si le Quitas Dos o Tres Secretos Pues Ya Si que Puedes Un poco Remontar Pero Si no Game over Imagínate Aquí si Topdeckeo Eso O sea El destrozo Que le haces Quitándole Quitándole Tres Tres Secretos O sea Sería De locos De locos Sería Vale Si es un Duplicar Que quiero Que Se le muera No es un Duplicar Va a ser El de Robar De nuevo Si Tenemos Rockar Ahí a la Vuelta Pero Ya te Digo Necesito Ese Necesito Ese Esbirro Que solo Llevamos Una copia Pero bueno Pero lo Robamos Ya O Va a ser Jodido Además Que uno De esos Secretos Va a ser Un bloque Probablemente Vamos a estar muertos Pero bueno Bueno No hemos Encontrado La Tets Pues Chungo Nos rendimos Y vamos a echar otra más Yo creo que si que renta ¿No? Llevar el El devorador Está bien pensado La verdad Me sorprendí un poco Cuando lo vi Pero Tío Si O sea Porque contra mago Aunque solo sea contra mago Sacas mucha ventaja Si lo robas Y luego pues igual Alguna otra clase Te puede Coincidir Que lleve secretos También Por ejemplo Un cazador Puede igual Llevar algo Oigo la llamada De lo salvaje ¡Victoria O muerte! Mira por ejemplo Aquí si que nos entra Voy a quedarme con esto Vale Por lo menos No pillamos el arma En mano inicial Ni tan mal Vale Es Es impar misión Yo que Me gustaría probar este mazo Parece divertido Coineamos esto Coineamos el El La barcaza Creo que si Igual no la puede matar Si no la puede matar Le podemos sacar mucho daño Con la barcaza Vale Pues lo dicho Madre mía Madre mía Vaya turnito Chaval Vaya turnito Que nos hemos sacado Vale Es como que jugamos Hostia Tenemos otro cañón Completaríamos ya Vale 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 Pues bueno, a la vuelta, si conservamos bastantes piratas, podríamos hacer capitán. Vale. Tampoco es algo... Vale. Vale. No sé si me preocupa. Este tío lleva esto. El de la coste 3, esta. Aunque nos robamos. Bueno. La conservamos para hacer puntos de daño con esto. Igual sí. Es un coste... Es un coste bajo. La podríamos combinar fácil. ¿Matar? Vale. ¿El turno que viene me podrá matar? ¿Con Tavis? No creo, ¿no? Estando a... A esta... A 14. Lo veo chungo, pero... No, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. Sí. De sur, además. Vale. Bueno, pues otro mazo de misión también. Que tiene pinta de divertido. Está bien, ¿no? Ahora, pues eso es lo que he dicho, ¿no? Integrar las misiones al formato salvaje. Pues está... Está chulo. Vale. ¿Qué hemos perdido? Contra brujo, que probablemente ese mazo sea de lo mejor. Y contra mago, que no hemos pillado la dets, que nos haría falta. Y ya está. Además, la partida de contra brujo no hemos tenido una salida muy allá. Así que era, pues, bastante lógico que la partida no saliese. Y nada, yo es un poco lo que he comentado, ¿no? Este formato, si quieres que no se vaya a la mierda y se convierta, pues, en un vertedero que... Que... Que sea una locura y que la gente no pueda ni disfrutar. Tienes que sanearlo, tío. Tienes que cuidar este formato. Sí, o sea, pero como todo, ¿no? Pero es que tú no puedes... Ah, no, tal. Cuando hacen nerfeos, ¿no? Enfocados a estándar. No, tal. Es que en salvaje, tal. No, 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 no. Que te olvides de salvaje. Es que tú tienes que hacer nerfeos pensados para estándar por una parte. Y nerfeos pensados para salvaje por otra parte. Es que eso es así. O sea, tú no tienes que... No, es que voy a tocar la misión ya para estándar y también ya pensando para salvaje. Que no, que no. Que tú tienes que hacer nerfeos para estándar y para salvaje. ¿Entendéis? O sea, si en Wild la misión está muy fuerte, analiza el por qué está muy fuerte y nerfea cartas de salvaje específicamente porque tienes que hacerlo así. Es que no tiene más. O sea, no tienes que nerfear cartas de estándar para matar dos pájaros de un tiro. No, no, tendrás que nerfear cartas de estándar que estén fuertes en estándar y tendrás que nerfear cartas de salvaje que estén fuertes en salvaje. No tienes que hacer la de nerfeo esta carta de estándar y así, bueno, ya indirectamente pues ya la nerfeamos de Wild. No, no. Esto no funciona así, tío. O sea, tienes que hacer balances de Wild y hacer balances de estándar. O sea, sé que es tedioso, sé que cuesta mucho, pero tienes que tener el juego cuidado, macho. Esto no es la de te saco un formato estándar, me olvido de salvaje y que te den por saco. No, no. O sea, tendrás que tener ambos formatos saneados. Es así. Que vale, que el formato salvaje representa un poco la locura de Hearthstone, ¿no? Las sinergias locas, los powerplays, sí, pero dentro de una lógica, ¿no? Y evidentemente si estás integrando una serie de misiones y estás sacando cartas de nuevas expansiones, tienes que acondicionar el formato salvaje en consecuencia. Esta carta no era una carta muy relevante ni muy significativa. Pues es una carta que estaba bien, ¿vale? Que bien, o sea, que es una carta que estaba bien, por ejemplo, para antes también en Brujozo poder combarla con el demonio que nerfearon también hace poco. Pues estaba bien, sí, pero esto ahora se ha convertido en un abuso. Porque es que son 5 puntos de daño lo que te haces sin perder salud. Sin perder salud en ningún momento porque estás recuperando 5 puntos de salud con armadura. Y estás, o sea, si lo que te están pidiendo en turno, o sea, según juegas la misión, son hacerte 6 puntos de daño. Creo que es la primera fase. Creo que es la primera. Pues la primera, son 6 puntos de daño. Pues solo con esto estás prácticamente completando una fase. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es una locura. No puede, esta carta no puede, no puede tener este texto existiendo la misión. Es así, o sea, no puede, no puede. Esta carta tendrás que cambiarla y pues tendrá que hacer algo completamente distinto. Pues yo que sé, por 1 de mal a 1, 3, que grito de batalla, inflige 3 puntos de, o sea, te das 3 puntos de armadura. O una cosa así. O te inflinges 2 de daño y te das 2 de chapa. O una cosa así. Porque lo otro es una completa fumada. O sea, lo otro no tiene ningún sentido. Ningún sentido, ¿vale? Entonces, pues un poco eso, ¿vale? Y nada, dejad un poquito vuestras sensaciones de... Del formato wild. Los que juguéis. Los que no juguéis, pues también. Si, bueno, si creéis que debería de ser así el tema de que ambos formatos tienen que estar balanceados por separado, ¿vale? Por separado, o sea, no tienes que hacer un nerfeo pensando en estándar y salvaje a la vez, ¿no? O sea, tienes que hacer un nerfeo para estándar y otro para salvaje. No tiene más. O sea, son formatos completamente distintos. Entonces, pues bueno, dadle apoyo y like. Compartid el vídeo también si os mola este tipo de contenido. Si os mola, pues volveré a traer los domingos de salvaje todos los domingos. Para, bueno, para que sigamos disfrutando todos del contenido de salvaje los domingos. Y si veo que no tiene tampoco mucho apoyo y que no os ha molado la idea de que vuelvan los domingos de salvaje. Pues no los subiré. Y ya está. Es un poco, pues funciona a lo que vea, ¿no? Al feedback que vea por vuestra parte. Si veo que os mola y que el vídeo tiene bastante apoyo, pues seguiremos trayendo macetes del formato salvaje. De todo tipo, ¿vale? De todo tipo. Baratos, mazos que estén rotos, mazos que sean más bien troll. De todo tipo. De todo tipo. Me podéis hasta dejar sugerencias si os gusta la idea. Así que nada, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Y nos vemos en los siguientes. Adiós. Yo soy Carlos, el guerrero que a base de palo informa. El conjunto de legendarias es el que te deforma. Haré que con mi brutalidad tú pierdas las formas. Y si aún no es suficiente, tranqui que vengo con gromas. Welcome to the Hearthstone, donde te vas a encontrar. Combates de grandes héroes, quien de todos ganará. Es una lucha eterna donde no hay ni...